¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco favorable Downer que logra conectar No logra convertir ahí en En Fer Va a explotar con la granada Derechamente el escudo Forward tilt Sin mayores problemas Va a atrapar el El aterrizaje con ese Up smash Pero Va a ser el downer Muy bueno Muy bien puesto Por parte de todo lo que se va a lograr Llevar la primera stock De Meta Ojo con esto Uy Fer Uy conecta al C4 Fer Lograr llevarse la segunda stock De Ertolo Buscando Upers Downer No logran conectar Hacer el F tilt Granada Situación de peligro El C4 que no Se queda corto por nada Buscaba Banana Buen posicionamiento Por parte de Meta Excelente respuesta También con el uso De la granada Down tilt Va a querer De Ertolo que no logra Convertir a nada más Muy buen B-reverse Logrando mixar ahí Su aterrizaje Meta Dando algo más Un juego de malabares Uy Ni quita Solamente Quiero llevar el mix A esta altura C4 que no Logra Llegar Mucho más Uy F tilt Buscaba Bueno Lograba llegar Al Al borde Del Cipher En una situación Un poco compleja Buscaba el Downer Pero no lograba Conectar Excelente juego De Nerf Por parte De De Meta C5 Logra conectar Common Grab Va a ir Bien pegadito Al borde Para lograr Llevárselo Y lo va a interceptar Perfectamente No va a ser suficiente Para hallarse La stock Buscaba un grab Que se quede corto Ner Esos barriles que Fueron un factor Buen momento Pero Stage Spike Va a lograr Llegarse Meda La primera partida Contra Der Tolo Vamos a Battlefield Para el segundo Para el segundo Juego Mientras tanto No los resultados Bueno H2 Pasó a Luzo Ronda 2 Seguirán bien Tengo 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 Matitunga También Luzo Ronda 2 Entonces ya Segunda partida No se Se queda Del Tolo Contra Contra Este Snake Con su Digicon Lo habíamos visto Bueno yo lo había visto Un par de veces En 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 Otros semanales Jugando Con Con Game & Watch Contra Snake Aparentemente Quiere Quiere Volver a su clásico Juego De De Didi Y necesita Aprender a jugar Didi Contra Snake O sea Es un matchup La verdad No se que tan Que tan Complicado Es el matchup Lo veo Relativamente bien La verdad Especialmente porque Bueno Si bien Eh Si bien Snake Tiene todas estas Herramientas Para Para poder soñar y mantener fuera De lugar a A Diddy con Uy, se repara con la banana En la vuelta Snake tiene una situación de Perdón, Diddy Snake tiene una situación de ventaja Bien complicada, la cual Diddy puede aprovechar Como logra llegar sobre ahí con el Lump Match La primera stock que va a ser Para Dertoro en parrey de banana Surfer, logra capitalizar Dach Attack Buscar con Nikita Muy buen tech No logra llegarse nada más con el mortero Y logra castigar perfectamente ese Monkey Flip Con el Aptid, solo 30% encima De meta Uy, cuidado, esto podría ser peligroso Derechamente por el borde y con el SR Dodge Que prácticamente lo salva de manera milimétrica Dach Attack, buscándolo con el mortero Nuevamente que no llega a buen puerto Granada, IC4 en B-reverse Buscada a los Tilts Algo más Va a ser Spot Dodge Y castigo con Forward Tilt Va con Nikita nuevamente un poco peligrosa acá Logra conectar Downers Volver al Stage Mantener los juegos de granadas Pero el que se comía justamente la banana Cuando hacía explotar el C4 Uy, granada Bastante paciente ahí Dertolo Uy, rodada Excelente lectura y por parte de meta Se sacaba, sacaba, soltaba Y quitaba bastante temprana Evitar la situación más compleja Fer logrará soltarse con granada Lamentablemente la activación del C4 Que le están jugando un poco en contra Uy, excelente lo que hacía ahí Se va a ir de piña No, va, excelente Recover y con C4 Lamentablemente se va a comer mucho daño Pero por lo menos va a mantener su stock Y se va a ir Meta 119% que llegaba sobre el Tolo Y esto va a quedar 1-1 Viene el final, el final y el final Pokémon Legat y Kalos Tenemos como Vans por parte De Dertolo Por supuesto sacándose de encima Las tabas grandes Y lo próximo que le queda es Smashville Tenemos ya partida 10 Cuidado con esto Uy, la chatada Gravin, Tuvaker Por parte de Dertolo Aprovechando una Sosión de desventaja De meta De manera bastante Bastante buena Uy, va a ser el Down Del Spike En menos de 15 segundos Logra hallarse La primera stock De Dertolo Y ojo que lleva un momentum Pero muy, muy duro Cuidado con esto Tenemos Dash Attack Por parte De meta Buscando un poco Buscando tratar de cerrar Esta ventaja De esta ventaja Que le saca Dertolo De manera muy, muy temprana Vaquer Debo el regreso alto Por parte de beta Haciendo el B-reverse En el último momento Forward throw C4 Que no lograba conectar Buscaba nuevamente Pero se va a ir obligado A usar nuevamente El AC4 Para volver Meta Por eso es una situación Bastante compleja Dentro de este partido Buscaba el fair Dertolo Uy Logra volver al borde Opsmatch Que no conecta Conecta el Opsmatch Dertolo Y esto ya es Stop the Winners Para meta Banana Upper Fair Fair nuevamente Buscando una nueva situación Como uy Pero lamentablemente El AC4 recovery Que se ve forzado Dertolo aplicando Una presión impecable En este tercer juego Ya prácticamente Descargando completamente El juego de meta Logrando Obtener situaciones Ventajosas Muy buenas Dentro De esta partida Uy El C4 Logra llegárselo Ver todo lo que se encontraba Mal parado Justo sobre La La mina Contra el remoto De Snake F tilt El segundo Una conecta Se enamoraba mucho Aparentemente La ejecursión Buscaba un spice Con fair No se si Podría conseguir Algo así En una sensación Como esta Cantar Con backer Esto va a ser Obligado Ya a utilizar El cypher Falla El downer Dertolo Lo atras de vuelta De stage Touch attack Buen momento Un para meta En este momento Granada Bien cocinada Fuera del stage Haciendo malabares Entre bananas Y granadas Dertolo Barriles Y uy Debo el chill break Va a ser F smash F De f smash Para ver Todo lo que Sea el chill break Meta Que podría Aquí Montar el momentum Conseguir un stock Tal vez Granadas Trana De mantener El sobring Logra Zafarse De ese De ese forward Es fundamentalmente El punish Que no era el correcto Forward tilt 51 a 130 Va a ser banada Ahí va a ser El forward smash Meta Que lo tuvo Muy cerca Pero finalmente Eder Tolo Quien pasa A Winners Winners Finals De Winners Finals En Ghonda Tolo 2 2 2 3